hola 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 raza que nos está viendo en vivo y a tu color miren pues que a la a la malhermosa se le antojó una machaca y porque le voy a hacer machaca machaca vamos a ver vamos a tirar el tarra ya hay más agua ahora gato tiene más agua y debe tener más hay calor hay calor existe un jalón hay malhermosa que verá porque no se pala una cabeza de perro como hay en el río mira aquí está grande mira guachas este no va aunque el 10 de 1 uniríamos uniríamos y yo creo que no de buenas carpas pero hay una cosa más hermosa sabes que lo que vamos a hacer esa mira le voy a explicar a la gente a ver les voy a explicar esto miren gente como pueden ver cuando ustedes miren un pescado que esté en huevado en huevado tiene mucha huevecilla y pues la verdad es una injusticia comérselo porque está así pero lo que vamos a hacer es echarlo al agua queremos que haya mucha cría y lo vamos a echarlo al agua siempre tiene que venir se lo recomiendo que lo hagan para que se reproduzcan y para que haya porque si no acabamos con con las crías con los pescaditos eso pues se acaba la cría o sea ya no va a haber y que vamos a hacer miren lo que vamos a hacer en este caso malemosa fíjate vamos a echar todas al agua esta también mira esta también está embarazada tiene muchas crías miren estos son caucas chiquitos si y sabes que lo que me estoy dando cuenta que no los cauques lo vamos a echar también al agua porque no costea esto no costea y que lo que vamos a hacer vamos a hacer otra cosa porque porque como dice el dicho hay que prevenir y traer algunas otras cosas para montanear ya que esto no se nos dio ahora miren como pueden ver también este cauca miren la bolsa esa es pura hueva miren cuando están así panzoncitos de aquí es que tienen mucha huevecía muchos caucas y que por lo que vamos a hacer malemosa yo lo voy a echar para cortar esto miren aquí está aquí está uno miren muerde 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 ándale ándale cálate y tú también y tú también la verdad si venía a hacer esta botana pero lo que me estoy dando cuenta que no no se va a poder porque están en huevados y hay que respetar la vida bueno gente al rato volvemos pues si regresamos fíjate después de los tarayazos de los pescados que salieron en embarazados como la vez mal hermosa pues tiene que venir preparado uno por si no le vamos a echar un chile y un pedazo de cebolla con un buen guato de consomé para que agarre aquí la chonada consomé sazonador es el sazonador que trae aquí este es el esta rama esta rama que será no crean que es lo que están pensando es orégano imagínate tú mal hermosa de por si estamos locos de por si estamos locos naturales ahora con aquello y écharle todo todo que salga una machaquita sabrosita y lo voy a matar no pues de este pues como les vuelvo a decir bueno recordando los caos que están embarazados y las lovinas o sea los pescados también todos están embarazados y tú vamos a llevar de gato no quiere no hay que hacer con la juliánita como ay juliánita juliánita por mientras está la eso aquí la adelantando aquí no sí 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 vamos a partir vamos a lavar la verdura ya la traemos lavada pero otra lavadita más la lavadita para voy a tener la verdura picada pues lo va a descarmelar lo mismo sí vamos a picar la verdura y ahorita vamos a volver con ustedes ahorita regresamos ahorita que ya esté cocido todo el muy bien bueno gente y regresamos con ustedes como esto ya está miren ya se coció y ya le hicimos machaquita y allá le va a poner la más hermosa rara le va a poner el aceitito el aceitito a ver la vamos a probar gato a ver si le echamos pero es cierto a ver le falta más guarmito es que teníamos agua es que se hace nada gato yo sé la pimientita ahí se hace ahí se hace y alzarte es que ni yo es que ni yo es que ni yo mira lo más la vamos a esperar aquí que se fría tantito gato porque a mí me gusta pero que esté fritita allá echarle la verdurita aquí ya tengo picado tomatito chile serrano y cebolla cebolla blanca oye oye tú malemosa a ver a ver una charrita que tengas por ahí una charra de javi oye acordándome de los embarazados de los mercados y los cauques y los cauques te voy a platicar de cuando o según me embarazaban desde los 17 años pasaban la gente y ahí en lo que es el centro cubiriposicuro ahí es se juntan una abuela vieja a la que hable más 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 se asombra ay hay que y de los 16 y 17 años yo me acuerdo que me decía mi madre que pasa en casa oye malemosa allá están diciendo las viejas mitoteras porque así le decimos todos todavía le decimos dice las viejas mitoteras que está embarazada dime dime si estaba o no está no estuvo llamada le dije si le dijera usted era la primera que le iba a decir y yo tenía una botita que le decía la robocop en los 15 años la tenía pero le dije la robocop porque mi papá me la arreglaba era una bola en pedazos puro pedazos y le decía la robocop y ahí me subía la robocop y le dije ahorita la voy a torear más a la vieja y me subía y enflaba la pancita cuando pasaba por ahí por el centro y le decía ay sisto me bajó sisto se codiaba la vieja y le decía yo ay ahorita la rato y así pasaba como cada diciembre cada época hay de una que embarazan porque el 14 de febrero dicen que hay cuchiplancheo pues sí sí y embarazan pues a finales del mes sí sí del año y así así estaban embarazaban de los 17, 18 y 9 y las hacía la misma gaita hasta que me duró la motito sí pero le dije y cuando salí embarazada pues ya no me pusieron ni atención porque me pasaba del 25, 26 a los 29 parí yo sí disfruté la juventud la neta disfruten esa juventud que es tan bella es única es única la juventud nada de tanto andar con el noviecito de manita sudada disfrútenlo ustedes con sus amigas a gusto mira yo viví tan bonita juventud ay se empiezca los fríos comer con la mano ya le voy a echar la verdurita a la gato sí ponte la ponte la di una vez para que se vaya haciendo y cuando embarace de la julianita es porque yo quise pues ya yo dije ya antes de los 30 voy a parir pero jamás que pilla con el güerito me voy a casar órale oye ay ya huele ya huele eh una chutavita sí sí ay y le querías control de harina más gatito a hui hui mira ya te las tengo calientitas por eso me cae muy bien tú tú dicen que eres capillita pero no es capillita es mi amiga somos camaradas somos amigos y de este pues y saludito a la fifi que anda de viaje todavía apura estar pidiendo va ay viejo mandame yo pues le mando de volada ay te va fifi para que te diviertan y pues este no pues según la semana que viene ya va a venir ah ya va a venir ah Gustavo y bien está bien que se diviertan pues vamos a esperar que este este gato y ahorita regresamos ahorita que pues si 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 al rato vamos a volver vamos a listar los refresquitos y ahorita van a checar los sabrosos que va a quedar la machaquita al rato volvemos miren pues aquí ya quedo la machaquita mira la dejé que se dorara gatita mira ay 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 que bonito huele bonito mira le voy a hacer un taco aquí al gato porque ahorita está como la fifi anda de viaje estrellaba los platillos no pues si vamos a ver quien tiene mejor sazón si tu o la fifi la fifi ya la agarro larga para allá ah si está bien que se divierta hombre no pasa nada ay malemosa que bien me cae neta mmm vamos a probarla y un agua a probar mmm mmm ¿Cómo salió gatito? mmm malemosa family entire퍼 cheese que no sé cocinar cuando hacemos una barbacoa gato, yo se la hacía hacer bachín a ver la neta, hombre, bastante buena salió tienes que atenderme bien tienes que atenderme bien tiene buena mami pues así, miren, así nos quedó esta machaquita nos sacó el sudo, oye gato te sacaste un 10, lo vuelvo a repetir un 10 y medio, está muy buena la machaquita vea con esto no ceras en tu casa no ya que de magia bueno, vamos a checar, le gustó al gatito la machaquita que le preparé porque el atarrayazo, pues que tiró, oye que no ay, no me toque temprano vino a atarrayar al gato y no, no, no sacó no me toque, cada vez que me toca es como que me enchina la piel la neta por eso sudas, verdad ay, es que no se me den pero es que eres muy bandido no, pues que si me diera mi fifí, ay dios mío ay, no, no, bueno pues nos vamos a despedir nos vemos nos checamos ya ahí estamos vamos a disfrutar vamos a disfrutar vamos a disfrutar saludos ya casi un 10 vamos adiós adiós